Bueno, llegamos a Moreno con el tren eléctrico y ahora estamos esperando salir acá en la última puntita de este tren en el fulgón hacia Mercedes ya en unos minutos salimos, hay otras bicicletas acá acá está desarmado porque tuve que bajar y subir escaleras por un túnel, pasar por abajo de la estación hasta este andén y desarmar la bicicleta para subirla al tren así que bueno, esta es la cola del tren ahí está, la cola del tren, un muchacho esperando para subir y ya nos vamos esperamos llegar bien y irnos a la ruta enseguida bye bye